Lo estoy haciendo todo honestamente. Pero bueno amigos, lo anunciamos en Halloween Hallow y aquí lo atendremos. Zarya, directamente de Australia para el mundo, hará su devuelta y regresar. Y aquí está Brinkley Reese, quien sin duda es una de las superestrellas con más energía en el mundo. Creo que se está riendo mucho para lo que viene. Gracias por ver el video. La siguiente contienda está pautada a una caída de camino al cuadrilátero de Adelaide. ¡Zarya! 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 Mira que lo ha estado haciendo con su mera presencia, pero luego llegó un poco más lejos en Halloween Havoc y qué división femenina, la división femenina de NXT. Ahora ahí está apuntando para todas partes, porque ella apuntó primero durante el combate entre Roxanne y Cora y Stephanie y Julia y después apareció con el campeonato norteamericano femenino. ¡Zarya! 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 forma de debutar en NXT y directamente el impacto a la rodilla. Brinkley está completa y absolutamente perdida. Le acaban de destrozar la espina luego de haberle destrozado el brazo y esto es solo parte de lo que ha recibido Brinkley Reese. Bueno, mientras vemos cómo Cedric Alexander, el tío de Javon Evans, por decirlo de alguna manera, porque así se trata, están preparándose para una lucha con los campeonatos en pareja, mientras Aria sigue haciendo lo que le da la gana con Reese. Ay, Dios mío. Sin embargo, ya sigue batallando, de verdad, qué ímpetu, qué ganas de salir adelante en este combate. Sí, muy bien, muy bien. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Con la lavajita! ¡Uno, dos! Ay, Saria regresa a Australia con las tablas en la cabeza. Un alto al que bote Saria. Imagínate lo que haría eso por la carrera de Brinkley Reese, que igual ya está haciendo mucho por su carrera porque sigue en pie aquí. Oye, el hecho de que siga como señalas en este combate. Suplex, sin embargo. La movida es buena, no funcionó. ¡Sara! ¡Sara! Impresionante. Ya lo había dicho Rhea Ripley. Amigos, esto es todo. Buenas noches. Gran empató. Uno, dos y tres. Doble enganche de pierna para asegurarse de que no haya salida para su víctima. Y esta es la bienvenida oficial a NXT para la ganadora. ¡Saria! Ay, Dios mío. ¿Sabes cuántas mujeres tienen que estar ahí atrás jalándose los cabellos? Incluyendo a Rafael Járez. ¡Que lanza! Bueno, no creo que la nueva campeona norteamericana tenga muy buenas cosas que decir. ¡Saria! Esta mujer ha dejado su nombre en atención. ¡Felio con beat Hajar.